bueno amigos les habla jonathan parra oa roma de 2008 bienvenidos a enterate news hoy les voy a traer una revisión bastante rápida de este blackberry zeta 10 un equipo que lleva bastante tiempo utilizándolo y porque es corto este esta revisión vamos a quitar un poco el zoom disculpen eso porque ya estamos a casi un año salió en enero del 2013 ya estamos en septiembre casi terminando septiembre y creo que muchos ya han visto bastante de este equipo y yo no quería quedarme sin comentar algo de blackberry 10 y de este zeta 10 que nos llegó gracias a la gente de blackberry en blackberry venezuela el equipo tiene o carece de aplicaciones la tienda aplicaciones muy muy básica lo que tiene en cuanto a aplicaciones no son muchas igualmente en lo que es la parte de de juego quizás para esos gamers no es lo que buscan pero claro en los juegos creo yo que tienen más más opciones que en lo que es la parte de aplicaciones quizás productivas o herramientas para nosotros redes sociales aplicaciones ya para editar de fotos aunque algo interesante de blackberry 10 es que por ejemplo en la cámara podemos si tomamos una foto vamos a ver una foto que tomemos acá vamos a tomar una foto ya mismo para que vean cómo salen vamos a que tenemos que utilizar a juro flash así que vamos a enfocar acá disculpe vamos a enfocar nuevamente ok tomamos la foto y esta misma foto la podemos editar desde sin ningún tipo de aplicación ni nada solamente le vamos a editar y aquí tenemos una serie de filtros que sin necesidad como le estoy diciendo de bajarse una aplicación podemos editar consola no podemos también deslizar a mitad y volver a bajar vamos a hacerlo otra vez o simplemente colocamos el efecto de una buena vez podemos colocar también macros o mejorar por vamos a quitar la cal filtramos colocar la original esto dice blanco y negro no vamos a colocar la original y vamos a darle mejora automática entonces ahí la foto bueno no cambia mucho la mejor automática en esta foto en especial pero podemos agregar como a lo que es el brillo el contraste verdad que podemos desde el mismo podemos recortar también imagen ya podemos hacer varios cambios sin necesidad de una aplicación también tenemos lo que se llama movimiento movimiento disculpen history maker creo que es aquí está history maker que podemos crear una historia con lo que es uniendo vídeos imágenes y música algo igual que a estos programas ediciones computadoras que son más sencillitos vamos a irnos a cada cámara vamos a buscar bueno toma una foto sin querer vamos a buscarla una foto que quiero mostrarles un ejemplo acá ok esta misma foto tenemos una foto que tomamos en un formato 16 9 es decir que es más ancha ok si tenemos vamos a tomar foto a las personas a un grupo quizás este formato nos sirva tenemos también opción a tomar formato 4 3 que son más cuadraditas no es cuadrada pero es bueno nos quita un poco más lo que es la parte de los lados y también formato 11 que ya sería algo tipo para instalar aunque completamente cuadrada el formato que yo recomiendo es el 16 9 que es el que yo uso porque por ejemplo en este caso 20 de tres personas en la foto y no sea no sea siempre no sólo un poquito por si a las moscas queremos añadir a alguien más ahora si vamos somos dos personas una persona a la foto recomiendo en formato 43 para que digamos no sea tan feo esa esa foto tan tan ese espacio extra eso son cuestiones que quizás no no sea no vamos a ponernos a fijarnos a la hora toma una foto pero si no nos conozca nos colocan acá como una opción rápida en por cambiar el formato podemos por colocar 43 o podemos colocar 11 o el 19 16 9 que es el que yo uso es que ustedes pueden ver porque en lo que es la parte de vídeo tenemos vídeos a 1080p 30 fotogramas por segundo y en la parte de la cámara secundaria tenemos 720p una cámara de 2 megapíxeles a 30 fotogramas por segundo en lo que por último en la parte de fotográfica tenemos algo llamado time sheet que nos permite tomar unas varias fotos vamos a ver cuántas son como tres fotos lo que yo puedo escuchar allí y nos permite digamos a nosotros aquí ustedes pueden ver que no sé si pueden notar pero medio se mueve la imagen ahí pueden ver del lado de este lado ese es como que mi dedo entonces nos permite si alguien salió con los parpadeando no se rió nosotros podemos no podemos no sonrío disculpen podemos cambiar acá hasta la parte donde la haya sonreído porque toma creo que son tres fotos cuatro fotos de una ráfaga pero muy cortito lo que es la todas las fotos que tome así que es una opción bastante interesante que no veíamos lo que es la versión fue ajustando un poquito más por lo que es la parte multimedia y se dio cuenta que no son son precisamente los ejecutivos por así decirlo los que compramos la verde algo que me gusta la verde 10 en sí es que no necesitamos a un servicio especializado o algo blackberry un servicio en el caso de las empresas ves 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 para nosotros utilizar el lo que es el pin o los mismos correos en ya con solamente tengo hay falla con una cualquier plan de datos podemos utilizar lo que es la verde y me enseñar algo que no lo dicen pero yo sí lo voy a aclarar es el blackberry balance el blackberry balance solamente está disponible para los que sean usuarios ves o sea es un servicio para empresas digámoslo así ese quiere decir que cuando tú la vas aquí hacia abajo en vez de salirte esto te sale una para que tú es cogen de tu cuenta personal y la de trabajo eso no está disponible para por ejemplo yo que soy un una sola o sea no soy un otro no soy de una empresa o algo corporativo sino que es algo individual o sea a mí no me va a parecer nunca eso porque no este equipo no está para lo que ves o para empresas por así decirlo no sé en verdad en ese ámbito pero es algo bien importante que quiero aclarar no es disponible para que tú compras el equipo y puedes organizar eso no eso no está disponible para todos de hecho fue algo que lo que me llamaba la atención y decepcionó que no era para todos y cuando lo anuncian no aclaran eso y bueno es algo bien importante que debo decir en cuanto a lo que es el software ya no sería z19 el sistema operativo no tengo ningún problema de hecho se ven unas transiciones muy bonitas lo que es la calidad de pantalla también tenemos acá cuando aquí cuando vamos a desbloquear algo bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver las notificaciones no están arriba sino que están de un lado aquí está la versión 10 puntos pues podemos ver vista previa y aquí arriba solamente están estos accesos directos por ejemplo para apagar el wifi para la alarma bloqueo la rotación bluetooth y todo eso esos son accesos rápidos con solamente al botón se nos activa o desactiva y su pantalla es de 4.2 pulgadas es una pantalla hd es bueno vamos a ver acá creo que es 1280 x 768 sea una pantalla en hd y 356 píxeles por pulgada eso es lo que tenemos acá por eso vemos una pantalla bastante nítida y no vemos así esos pixelados todos extraños hoy tenemos una buena pantalla ya por último porque como dije quería hacer un vídeo corto tenemos un vídeo corto y no queda nada corto tenemos el acabo bastante resistente creo yo este equipo de verdad que es muy resistente no se le hace propaganda eso porque creo que no es la idea pero a mí se me ha caído un par de veces más de un par de veces y el equipo aparece intacto y de verdad que me gustó bastante eso bueno ya por último por acabar a hablar del equipo tenemos un procesador cual como snapdragon dual core a 1.5 gigahertz 2 giga y de memoria ram un gpu adreno 225 y 16 giga y memoria interna expandible hasta 32 giga y atrás una tarjeta micro sd por último o bueno un agregado más a lo último batería de 1800 miliamperes ok y acepta acepta memoria micro sd como ya nos dije y la tarjeta sin es la que son más pequeñitas creo que es la micro 5 mini sin car así que hay que tomar eso en cuenta aquí en venezuela está disponible en lo que es el el z10 que trabaja con 4g pero en digital únicamente ok se termina en guion 2 esto termina en guion 1 que es 3g con todas las operadoras creo que a nivel mundial creo yo entonces bueno gente esto fue todo yo quería más que todo es una revisión de ya ustedes seguro han visto bastantes en internet quería hablar un poquito de lo que yo conozco el equipo aprendí del equipo y aprendí que me hacen falta muchas aplicaciones que no están acá pero que aún así uno puede sobrevivir teniendo un equipo no necesito tampoco una inmensa inmensidad de aplicaciones pero algo si las aplicaciones que están acá no son las mismas o no corren también como te correo un android o ios así que tomen eso en cuenta a la hora de comprar este equipo si se lo recomiendo verdad que no no me puedo quejar de hecho como dice me ha caído bastante es un caballo de batalla este es un guerrero de equipo por así decirlo que verdad si se ha ganado que aún siga conmigo por así decirlo porque ahora que si es muy bueno es muy bueno el equipo y lo recomiendo a todos ustedes de verdad que sí y bueno aquí seguiremos utilizando hasta que aguante digamos así hasta que ya los golpes no no pueden más pero bueno gente eso fue todo muchas gracias por este vídeo bueno por último creo que no lo dije las dimensiones peso de 135 gramos 130 por 65.6 y 9 milímetros de espesor eso es creo que no lo había dicho de todas formas ya lo saben y bueno muchas gracias por el vídeo cualquier cosita extra que quieran preguntar sobre el equipo ustedes lo dejan en la en la cajita de comentarios y por favor denle me gusta a este vídeo suscribanse y todas esas cosas buenas que ustedes saben hacer acá en youtube por último esto fue un cortesía de las verdes de este equipo así que muchas gracias a ellas esperamos por ahí tener el q10 q5 130 a todos los que se vengan y en verdad esperamos que la marca siga adelante porque se necesitan competencia para para estar en el mercado móvil y no quedarse acá y bueno de la verde en verdad tiene mucho que ofrecer simplemente aplicación es lo que les falta en lo personal muchas gracias a todos ustedes recuerden internet en un punto com para ver más información sobre esta este review que se le hizo el equipo y bueno vamos a poner unos comentarios extra hasta luego les hablo jonathan parra arroba medio 2008 por twitter recuerdan seguir también arroba entretenidos información en la descripción de este vídeo y nos vemos hasta la próxima esto fue entera tex tecnología a tan solo clic bye